Mi santiagueña, tan alajita, florcita y buiña, el pago era más churita, arumita y chiquitita, y arumita de mi amor. Si la viera a mi erunguita cuando ella sale a bailar, se parece a una umpillita bailando de aquí y fallar, y a mi daño yo le digo devolverme el corazón, que cambió la buidonosa en vez de uno tiene dos. Mi santiagueña, tan alajita, florcita y buiña, el pago era más churita, arumita y chiquitita, y arumita de mi amor.